El candidato del PRI, virtual ganador de la presidencia municipal del Salto, Joel González calificó como falsas las acusaciones emitidas por el contendiente panista Adán Flores, en las que se informaba de presuntas agresiones físicas orquestadas por el PRI en conjunto con la policía municipal para conseguir votos a favor de Joel. Son puras difamaciones de ellos. Yo les he venido expresando que voy a gobernar para el Salto, voy a trabajar. Yo los invito a la congruencia y al respeto de los saltences y la voluntad de ellos que he de trabajar con mis propuestas y para todos y sin ver colores. Si la sociedad de verdad me conoce, sabe que somos gente sencilla y humilde y de mucho respeto. ¡Gracias!